En esta oportunidad quiero compartir con ustedes este árbol que es muy conocido por todos los salvadoreños bajo el nombre de Conacaste. Es un árbol joven al que estoy grabando en este momento, pero debido a su majestuosidad sombra he estado aquí disfrutando por un buen momento. De la sombra de él y quería compartir con ustedes un fragmento de video y también compartir lo que es la información del nombre científico que lo tenemos acá. Pero lo que más me ha llamado la atención, aparte de este árbol majestuoso, es que podemos observar acá la cantidad de fruto, semilla, que está disperso debajo de los pies de este árbol. Bueno, para todos aquellos que más de algunos se recordarán, han agarrado esto que para algunos en un momento dado fue hasta su juguete. Incluso suena como matraca. Oigan, escuchen. Bueno, también me contaban que esto servía para hacer jabón. A mí no me crean, pero son costumbres o información que le pasan a uno. Pero yo no tuve la oportunidad de verlo como tal. Pero sí puedo observar acá lo que es la semilla. Aquí estoy extrayendo acá lo que es la semilla del conacaste. Ahí la tienen. Pero aparte de la semilla, de tanta semilla que hay dispersa al pie de estos árboles, quería compartir también lo que es ya como muchos de estos logran germinar en la tierra. Como lo pueden ver en este momento. Me hubiera gustado hacer un proyecto de reforestación de conacastes, ya que aquí hay muchos ejemplares que se pudieran rescatar, como lo están apreciando en este momento. Así que quería compartir con todos ustedes esta experiencia de este árbol que se da mucho acá en nuestro querido país, El Salvador. Así que gracias por compartir estos videos y seguir las locuras de Jason Galvez. Así que estamos acá siempre inventando a ver qué podemos compartir y qué cosas para algunos les toca sus sentimientos, sus gratos recuerdos. Me estoy alejando para que podamos apreciar un poquito más la estructura de este árbol que es un ícono en la campiña de nuestro querido país, El Salvador. Más de alguno se recordará de alguna aventura que tuvo o algún episodio en su vida muy gratificante. Y un saludo a un amigo que se autodenomina conacastes, que yo sé que él se va a gratificar al ver, a alegrar, que lo menciono en este video. Y que a pesar de la distancia, siempre lo recuerdo a él y a su familia. Así que un saludo para la familia Aguilar, especialmente a Mirna, a sus hermanos, aquel que ya sabe que su seudónimo es Conacastes, a él va dedicado este video. Y para todos ustedes que han apreciado este video, también lo pueden compartir y darle like y suscribirse a mi canal de Jason Galvez. Una vez más, gracias y nos vemos hasta el siguiente video reportaje. Hasta la próxima.